Expresamos enérgica condena a las inaceptables e injustificadas sanciones unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela y a la continuada intervención externa dirigida a crear un clima de inestabilidad en esa hermana nación. Cuba, que conoce todas esas historias profundamente por la haberla padecido durante más de 50 años, reitera su más firme respaldo a la revolución bolivariana y al gobierno legítimo conducido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Nos unimos a la República Argentina en su reclamo de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Apoyamos a la nación suramericana y a su presidenta Cristina Fernández, que enfrenta los ataques de los fondos especulativos y las decisiones de cortes venales violatorias de la soberanía de ese país. Reafirmamos la solidaridad con el pueblo y gobierno de Ecuador que preside Rafael Correa en apoyo a sus demandas de reparación por los daños ambientales provocados por la transnacional Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Como hemos dicho en otras ocasiones, la comunidad estará incompleta mientras falte Puerto Rico. Su situación colonial es inadmisible y su carácter latinoamericano y caribeño no admite lugar a dudas. En el proceso de paz de Colombia son significativos los acuerdos alcanzados por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en la mesa de conversaciones que se desarrolla en La Habana. Nunca antes se había avanzado tanto en la dirección de alcanzar la paz. Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, proseguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto y la construcción de una paz justa y duradera en la hermana Colombia. Daremos resuelto apoyo, como hasta ahora, al justo reclamo de los países del Caribe de reparación por los daños de la esclavitud y el colonialismo, así como nos opondremos resueltamente a la decisión de privarlos de recursos financieros imprescindibles con pretextos tecnocráticos al pretender considerarlos de renta media. Saludamos los excelentes progresos alcanzados en el foro CELAC-China y en los vínculos de la región con el Grupo BRICS. Reiteramos la preocupación por los enormes y crecientes gastos militares impuestos al mundo por los Estados Unidos y la OTAN, así como el intento de extender la agresiva presencia de esta hasta las fronteras de Rusia, con la cual tenemos históricas y fraternales relaciones mutuamente ventajosas, provechosas. Declaramos enérgica oposición a la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra esa nación. Declaramos enérgica oposición a la financiera.